de presentar al artista de hoy, al youtuber de hoy, se trata nada más y nada menos que de mi hermano José Luis González cocinando con el Mister, su canal es de cocina, tiene muchas recetas de la gastronomía española, se los recomiendo, hoy conoceremos un poquito de su vida, de sus inicios, de sus gustos por el arte de la cocina, sin más los dejo con José Luis González cocinando con el Mister Mira que maravilla el tomate, es el que le vamos a echar, 890 grados, bueno aquí tenemos el pimiento verde rallado, también el cebolla rallado y el tomate de ese grande y uno pequeño también rallado Seguimos a ver recetas, recetas cortas, recetas corticas, nada de rollos largos Este vídeo se lo había dedicado a una persona muy 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 súper especial, una amiga mía que quiero con afecto y mucho cariño A pesar de la distancia que nos separa, que es mi amiga Maika, Maika si quieres tu canal, ahí os pondré al final el enlace, hay un canal que tiene un canal de moda buenísimo y tiene también otro de dibujo, para los más pequeños y yo la recomiendo, mi amiga Maika, ese vídeo dedicado para ella, ¿vale? Preciosa, que te quiero, un saludo y un abrazo a todos por siempre, un lindo amigo, bendiciones Pero no queremos vídeos largos, mira ya lo voy a estar ahí, la cebolla y el pimiento Esta de un trozo, cebolla a dos trozos, y el trozo a un trozo arriba, para que el vídeo dure media hora No queremos vídeos de eso y no vamos a prender mi cocina, te lo van a quitar las ganas de ver el vídeo Seguimos a la receta, confinamos con el Mister ¿Veis? Y ahora hemos echado el tomate, ya hemos resfrito, la cebolla con el pimiento, hemos mezclado con el pollo y ahora echamos el tomate y un poquito de sal Y seguimos con la receta, que no queremos vídeos largos, que no, y mi cantos y mi bájaro ahí de fondo Bueno Maika, preciosa, como ves, ya hemos integrado el tomate con el pimiento, la cebolla, lo hemos mareado con el pollo Y ahora le vamos a echar el arroz y el colorante, lo vamos a resfriir 5-10 minutos y lo vamos a amagar Y lo vamos a dejar como una hora para que tomen todos los sabores, y después, seguimos con la receta ¿Os parece bien? ¡Pues vamos allá! Hemos echado el arroz, el colorante y ahora lo integramos Y como veis, ya lo hemos integrado todo el arroz, lo hemos durado 4-5 minutos, ahí tenéis las hojitas de laurel Se las hemos echado, una y dos hojitas de laurel Ya sé para qué pinta tienes Maika, este vídeo para ti y también para mi secretaria especial, que es un canal fantástico de música que voy a recomendar, que es Rosana Cristaldo Otra de mis princesas youtuberas Rosana Cristaldo, una persona súper especial, una persona que apoya, apoya muchísimo Yo hablo diaria, diariamente, a pesar de la distancia que nos separan Hablo diariamente de una ella mediante nuestra opción de WhatsApp Y bueno, es una de mis princesas más reales Y imagínate, son las dos princesas que tengo ahí Porque ya sabéis que la reina de mi cama era botanita ¿Vale? Pues bueno, vamos a parar este vídeo Y ahora seguimos con la receta para emplatarlo Porque quizás se las falta antes Que echamos el agua, con este vídeo, emplastamos No podemos amarillo nada ¡Hasta ahora! Bueno mi gente, y así ha quedado este fantástico de arroz con pollo dedicado a mi amiga Maika Para ti preciosa Que yo te bendiga, este es mi plato Y este es de mi Pablo Muchos seguros de sus cosas, ¿verdad? Así como no, ya sabéis que... Arroz con pollo, cocinado con el mister Si yo estoy suscrito, suscribiros A ver, me está hecho de comer He hecho también un postre Que mirad, me está hecho un postre De arroz con leche rosa O sea, mirad, ¿no? Mirad, no Mirad, no Mirad, no Arroz con leche rosa, he hecho ¿Veis? Me está hecho de comer Pues mirad, no fregatelo los cacharros Si dejo toda la cocina y ya te me voy a dar inmediato ¿Veis? Así, así es como al final del mister Suscríbete a mi canal Bendiciones Y que os quiero Un abrazo 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 Un abrazo